¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí Evil Goh y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo video. AMC liberó los primeros 10-11 minutos del capítulo 1 de la segunda parte con Daryl y ahora Carol, o simplemente el 2x1. Después de verlos inician bastante bien, van directo al punto de interés de la trama. Desde este comienzo dejan en claro la amenaza constante que seguirá haciendo Jenny y su grupo de la guerrilla. Explican qué pasó con la situación de Daryl y su regreso a América. También nos cuentan de la historia de Carol, que lo mismo, de una manera simple pero eficiente ella sigue a enterar a dónde fue Daryl. Como ya les había dicho anteriormente y lo vimos en la misma 1, AMC no se toma la molestia de dar grandes explicaciones de un suceso u otro, así que vamos a revisar a resumir estos primeros minutos. Abren con una escena de Laura en una especie de campo verde siendo perseguido por algunos walkers. De principio creemos que aún está en la costa como terminó la primera temporada, pero después vemos que en realidad es un entrenamiento. Cuando están por llegar a él estos caminantes son jalados por unas cuerdas. Daryl los tenía atados y de esa forma lo está entrenando para que sepa eliminar walkers, cosa que me parece bastante bien y correcta. Si el mundo está lleno de muertos, la mayor amenaza en todas partes. Desde niño es indispensable que te enseñen lo básico para eliminarlos. De ahí vemos que Daryl es llamado al monte San Michael, donde se está llevando a cabo una reunión por parte de Lawson, quien informó que una de sus bases en París fue atacada por la guerrilla, Jennet, ya que esa base se trata del grupo de Falou. Además que él y el novio de Sylvie y la otra monja fueron capturados. He ahí la razón del porqué en el tráiler vimos a Falou en el monte San Michael. Una vez se han rescatado si al no existir su base en París van a tener que ir al nido. Isabel les dice que los ayudó a llegar, así que el consejo teme que lo hayan capturado por esa razón y le terminen sacando la verdad. Temen porque la ubicación del nido sea expuesta. Aunque Lawson tratará de salvarlo de las manos de Jennet. Dice que tienen que encontrar básicamente el momento adecuado, tienen que esperar ser pacientes. Y Daryl dice que deben ir que la paciencia no importa mucho. Después de la reunión Lawson habla con Daryl, que se quedará aquí hasta que le consiga otro barco para regresar a América. Esto me parece bien, si de por sí es raro que duden quedarse con la monja y Laura en el nido, que al final dijera que se iba a quedar por decisión propia iba a ser un total sin sentido. Por eso me parece bien que se cuelguen de la excusa de que no vuelve porque después de dejar ir el barco en el capítulo final tenga que esperar bastante tiempo para conseguir otro. Lawson le sigue diciendo que reflexione su idea de vivir en Francia. Además de que lo ayude con Lauren pero no precisamente entrenar, o sea matar walkers, no le gusta que haga eso con el niño. Que Lauren tiene una misión más grande que solo matar walkers. Lo que les decía al principio un entrenamiento básico para pelear contra los caminantes es necesario, por más que tengan una idea religiosa. La muerte está dando vueltas por todas partes y por todo momento. Incluso las monjas en el capítulo 1 tenían entrenamiento cuando la vimos pelear con el grupo de Codron adentro del castillo. Una vez termina este diálogo con Lawson, Daryl habla con la monja. Esta le sigue pidiendo que se quede sobre todo por Lauren. Lauren para la monja puede ser un pretexto porque en realidad la que quiere que se quede es ella y no tanto por Lauren. Pero Daryl aunque tiene la idea de volver a América se ve que sigue dudando en quedarse. Escuchamos la frase del tráiler pienso en la gente que dejé atrás que aún piensa en mí. Después de esto se corta la historia con Daryl y pasamos con Carol que va por la carretera rumbo con los mecánicos, que es la continuación de la sneak peek, donde vimos que ella le dice que la moto se la compró a Mike, el tipo que dejó en el coche pero que necesita que alguien la repare. Al parecer ninguno sabe hacerlo, así que pregunta de quién era antes que Mike. Uno le revela que Daryl, pero que no saben dónde está, eso enoja a Carol y les apunta con la ballesta. Hasta ahí se cortaba la primera sneak peek, pero ahora con estos primeros minutos vemos la continuación y lo que ya les había dicho debería pasar. Carol si le da uno con la ballesta de Daryl a el pie, arma todo un caos y logra hacerlos hablar, pues le dice que Daryl si estuvo aquí pero que tomó unas vacaciones a Francia. Obviamente Carol no les cree nada, así que entra en modo fuego, bestia. Y no les queda de otra que revelarle que se lo llevaron unos tipos de Francia en un barco, a la fuerza. Llegaron aquí con los mecánicos, querían walkers estadounidenses. Les propusieron la idea de pagarles a cambio de ayudarlos con la recolección. Al terminar se marcharon y llevaron consigo a Daryl. Carol les pregunta si hay otro barco. Ellos responden que es el único en funcionamiento que han visto en años. Además puede comprobar que dicen la verdad si va al norte, ahí verá un astillero donde estuvo el barco de los franceses. Al final Carol se va y los deja vivos, cosa que yo pensaba mataría a todos, ya que aunque fueron los franceses quienes se lo llevaron, también tuvieron la culpa estos mecánicos. Que ya hablando de ese tema, con esto se reafirma si era mal el argumento de cómo subieron a Daryl a aquel barco porque peleó con el otro tipo, pues ahora es más malo. Porque no tenían gran relación más que llegaron los de Francia y América, hicieron un acuerdo con estos personajes a cambio que los ayuden a recolectar walkers y hasta ahí. No es como que por persona capturada les iban a dar algo más que eso. Incluso esto que les digo hubiera sido mucho más coherente y oscuro que pasara en la historia digno de The Walking Dead, que los mecánicos le irían personas vivas sin infección por suministros, los hubieran atraído con engaños algo parecido a los caníbales, pero últimamente el ingenio y la creatividad de MS Jim Paul está por los suelos. Los primeros minutos terminan con Carol llegando a la costa donde partió el barco que se llevó a Daryl a temporada 1. Obviamente la continuación ya visto el tráiler va a ser que de alguna forma ya conocerá este personaje, que lo mismo de alguna manera va a tener una avioneta y con eso lograr llegar hasta Francia y Europa. Sí, puede sonar algo ilógico o poco coherente que una avioneta les sea útil para viajar entre continentes, por lo que me decían en los comentarios hace tiempo algunos que saben de eso generalmente no es posible, pero bueno como les digo MS Jim Paul no les importa mucho en la actualidad la congruencia. Y bien gente eso fue lo que nos reveló los primeros minutos del 2x1, así que hasta aquí la vamos a dejar ya menos de dos meses para el estreno el 29 de septiembre.